Lo tiene, es el capitán el que comanda este barco Nelson Cabrera dice presente para dar vuelta a esto y poner 4 a 3 este partido gana Cabrera y con ese cabezazo tremendo que anticipa Arcar y decir presente, siempre apareciendo cuando más lo necesitan Aparece su capitán, un hombre que le pone coraje, digo El capitán simbólico también, lo que significa este plantel del ingeniero No, con lo justo Maxi, cobra altura y Pipo se va a quedar No, el rebote le queda para Cabrera, para Cabrera No te puedo Gol 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 contra uno, gol de Nelson Cabrera Estambul, última jugada, desafortunada, que no puede despejar con ambos Está el tiro de esquina en el área de Palma, ¡Flor, gol! ¡Gol! ¡Gol! Al partido de vuelta que se jugará a mitad de semana en Cochabamba Ahí, complicada controlar en esta, sin embargo, sigue Ramal arriba para Arce Quiere buscar el espacio para pegarle, prefiere asistir, aquí está el gol ¡Gol! Que insistió en el centro y le encuentra a quien, sino a Nelson Está el presente, siempre apareciendo cuando mal lo necesitan Y cumpliendo sus deberes, va, no puede, no llega el garañá, se resbala Cae, pelea ahora para quedarse, está el garañá, el garañá, el garañá, el garañá Cabrera vicepresente para dar vuelta a esto y poner 4 a 3 este partido, gana Lube Reddy Pero me parece que ya no le alcanza para ser campeón Ernesto porque acabó el Montero Independiente Atención que se viene la banda roja para el empate arriba Cabrera y con ese cabezazo tremendo que anticipa a toda la defensa Hasta el arco de Franco, desde el punto donde se ejecuta este lanzamiento El cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! Arca a Cabrera El cabezazo El guardameta, Carlos Emanuel Franco Victoria del cuadro Va con quien, 87 en el cronómetro La hace bien con Kevin Romay en busca de dar vuelta, levanta el centro ¡Gol! Cabrera ¡Gol! Aparece su capitán, un hombre que le pone coraje, digo El capitán simbólico también, lo que significa este plantel del ingeniero Jiménez en el arco de Blooming, bien la peleta por alto para Cabrera ¡Gol! Pero por 2 a 0 frente a Blooming Ha visto vos la forma de pegar el conejo, no es verdad Uy, buena pelota para Árabe Arranca Árabe, saca el centro Pasó esa pelota entre las piernas de Trujillo Atención en remate ¡Gol! Pero aquí hay una infracción clara de Rodrigo Ramallo sobre Ronald Egui Le comete ¿Quién puede usufructuar esta pelota detenida? Vino para Cabrera ¡Gol! Por eso aspira la cúspide, Olway Reddy le empata 1 a 1 con un sol Con el pie izquierdo, el remate por alto ¡Gol! Se pone a ganarlo, Olway Reddy con gol de Cabrera Olway Reddy, arriba la pelota Le llegó a Saucedo, este es el primero Puede ser, está Fernando, levanta el centro Aquí este es el primero ¡Gol! 50 segundos ¡Gol! En la anterior y en esta el centro Desde el córner de Samuel Galindo Close a la marca en el segundo palo Hablamos de la timidez Y por lo menos en esta jugada Demostró que quiere Va la pelota arriba ¡Gol! Viento de pelota parada A través del tiro de esquina A lo de Sanguinetti Al segundo palo buscando el ingreso Gana, terreno, tira al centro, arriba Ahora sí, el cabezazo Y llegó la anotación ¡Gol de Cabrera! ¡Gol! El capitán pone el partido 1 por 0 Y descuenta la serie 2-1 Gana Villoganos todavía ¡Ay! No largó Brengel Park Le hizo Le apareció por atrás Le apareció por adelante Se contó En el árbitro del compromiso Tiro libre peligroso Para Olway Se le sentó Es el primer palo ¡Gol! 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 Cabrera ¡Gol! Aprovechado las acciones A balón parado El equipo de Olway Pero aquí La buena ejecución De Galindo Y el anticipo De Cabrera Le tiene Adrián Levante el centro Cabeza No la llega nadie Atención con este torbejero Con la pelota Puede ser Ahí está Le pegó Samuel Le llegó atención Aquí Cabrera ¡Gol! Con la pifia de Galindo Al sacar el remate Pero hubiera sido una asistencia No buscó el pase Buscó portería Galindo La suerte Aquí